Vamos a ver las distintas patas que tiene esta denuncia, que nos va a contar todo Carolina, que es la mamá de una nena de tan solo 4 años, que desde que nació está en sida de ruedas y ayer le sucedió un hecho que lamentamos. Ocurrió a las 14.10 exactamente un micro de la línea 400, el interno 37, ella se lo tomó exactamente en la plaza Godoy Cruz y anduvo 10 minutos aproximadamente hasta el barrio bancario. Sin embargo, el hecho ocurrió, todo se desató, digamos, sobre todo la agresión que da denuncia por parte del chofer por la silla de ruedas de esta menor. Así que le vamos a preguntar a Carolina, está con su esposo Gustavo, que nos cuente qué es lo que pasó allá. Bueno, nosotros nos subimos como todos los días que vamos a rehabilitación y el chofer nos empezó a decir que cerráramos la silla de ruedas de Elena porque le molestaba para los pasajeros que él no podía subir gente. ¿Y vos estabas adelante con tus dos hijos, con la otra nena de 9 y con ella de 4? En un primer momento, cuando me fui a subir, subí a mis dos hijas por adelante y le dije que me abriera la puerta de atrás del colectivo para subir la sillita de ruedas. Nunca me la abrió y le tuve que decir a los pasajeros que iban subiendo que le dijeran que me abriera. Me abrió, me fui a sentar con mis hijas y a las dos cuadras empezó que cerrara la sillita de ruedas que le molestaba para subir gente. No se puede cerrar la silla, ¿por qué motivo? La silla no se pliega porque es una silla hecha a medida especialmente para Elena. No se cierra. Bueno, yo le expliqué que no se pliega la sillita y si yo, bueno, alguien se va a lastimar, alguien se va a pegar, no va a ser mi culpa, yo no me voy a hacer cargo. Una señora me cambió el asiento, me decía tranquilízate porque yo en el momento me la voy a llorar, me puse muy nerviosa y yo intento que a mis hijas no les lleguen esas cosas, la maldad. Me puse muy nerviosa, una señora me cambió el asiento para intentar ella acomodar la silla y no se podía, vino un chico de atrás, no se podía, la gente subía, él se quejaba y la gente le decía la silla no molesta, no molesta. ¿Usted podía pasar por donde estaba al lado de la silla? Sí, podía pasar con toda normalidad. En un momento dice, yo que debería decirte a vos, que te bajaras y te tomaras un micro de los que te corresponde tomarte, uno de los que tienen rampa, que se suben y se bajan para la silla de tu hija. Me lo dijo como tres veces a eso. Cuando el chico vino a acomodar la silla, dice, déjalo, déjalo, alguien se va a lastimar, alguien se va a pegar y yo no me voy a hacer cargo. Le digo, ¿querés que me baje el micro? Me bajo, porque yo estaba muy nerviosa y no quería pelear porque estaban las nenas. Le digo, ¿querés que me baje el micro? Me bajo. Paró el micro en un lugar donde no había parada, abrió la puerta y me dice, ¿te vas a bajar? Te obligó prácticamente a bajarte. Sí, prácticamente sí, invitándome a bajar, así que me bajé, bajé a mis hijas, bajé la silla y te dije, ojalá que nunca te pase. Entonces, bueno, y llamé al control, hice los reclamos que tenía que hacer y hasta ahora ando nerviosa porque no puedo creer lo que tuvo que pasar mi hija. ¿Qué tiene tu hija? ¿Qué enfermedad? ¿Por qué no puede caminar? Nació con mielomeningocele, una patología que le afecta al tubo neural. Al otro día de nacida la tuvieron que operar y quedó con una parálisis en los miembros inferiores, no tiene sensibilidad, tiene hidrocefalia, intestinos neurogénicos, vejiga neurogénica. Tiene una discapacidad muy amplia y justamente por eso la estábamos llevando a rehabilitación. Nosotros nunca llevamos la silla de rueda de rehabilitación porque los micros no son accesibles para la gente con discapacidad porque de 20 micros que pasa, uno tendrá rampa y justamente es el que yo no me tengo que tomar, entonces... Impotencia como madre, ¿no? ¿Qué sentiste en ese momento? Mucha impotencia, mucha rabia, mucha rabia porque yo incluso no me salió a decirle nada porque así todo con el enojo que tenía, no quise exponer a mis hijas a que vieran una pelea que yo no la tengo en mi casa. Y vino un hombre que no... Carolina, primero hay que decirle al chofer que todos tienen derechos a subir a todos los micros y esto es ley, y que todas las personas con discapacidad, a pesar de que solamente un porcentaje de los micros de Mendoza tienen este acceso. Del total de los micros, solamente el 25% tiene acceso para personas con discapacidad. Sin embargo, las personas con discapacidad pueden acceder a todos y el chofer tiene la obligación de llevarlos. Vamos a escuchar a Daniel Diuseppe, que es justamente titular el delegado del INADI aquí en la provincia de Mendoza porque lo que hicieron ellos es hacer diferentes denuncias. Por un lado, en la dirección del defensor de discapacidad, donde estamos ubicados ahora, en la calle Espejo, y por otro lado también la denuncia ante el INADI.